Así es, muchísimas gracias, muchísimas gracias. Me acompaña uno de los tres supuestos implicados en el asesinato de este militar que se registró en la zona central, pero ahora dando pues su cara y dando también la réplica en cuanto a estas acusaciones que se le mencionaron, joven, usted pues ya ha quedado libre, nos decía usted. Sí, ya me dieron la carta de libertad ya, yo venía para acá para comunicarles a todos que estoy limpio, no tengo nada, no tengo problemas ni nada y quería comunicarles, darle la cara porque en las redes sociales me tienen como un ladrón y todo eso, cuando yo más bien detesto a los ladrones, entonces por eso mismo quería dar la cara y que se limpie mi nombre. Por este hecho quedaron detenidas tres personas. Sí, tres personas, a uno se le acusa por droga, los policías le pusieron droga a él, o sea él sí andaba su poquito pero ellos le pusieron de más, a mí me trajeron también como supuestamente que nosotros lo habíamos matado entre los tres, primero me agarraron a mí, yo llegué solo, de ahí llevaron otros dos, diciendo que como que los otros dos eran los otros, o sea hicieron la banda ellos mismos. Ahora bien, usted ya ha salido libre y quiere también limpiar su imagen porque no es justo. Sí, porque todas las redes sociales, en Telemundo y todo, en HCH ahí salimos como ladrones y eso y por eso mismo vine a dar la cara para dejarles saber que yo no tengo nada que ver en eso. ¿El nombre tuyo cuál es? Omer, Alexander, Velázquez Garrido. ¿Y esta chumpa qué anda? ¿Qué decían también? Sí, esta supuestamente es la que le robé al finado, esta es mía, yo la compré con mi tarjeta de banco, también tengo mi cedular, este es mi cedular, un Nokia, supuestamente que era el finado también, entonces... ¿Usted todo eso lo demostró me imagino? Sí, lo demostré, como lo pagué con tarjeta y tengo mi recibo. Sí, verdad, entonces ya ha quedado aclarado que usted no tuvo nada que ver. Sí, esto es lo que le quiero aclarar a la familia y darle mi sentido a Pésame, que somos de la misma comunidad casi mente, entonces les quería dar mi Pésame y disculpar, ¿me entiendes? Por los malos que hablaron de mí y disculparme, y entonces por eso. Bueno, muchísimas gracias, ahí está, el derecho a réplica que es importante y ojalá que todos los medios que dieron a conocer esta información también, dengan a conocer de que este joven no tuvo nada que ver, ya anda libre y tiene que seguir con su vida normal, y es importante siempre estar en el balance de la noticia porque es importante darlo a conocer. David Matute, en cámaras con ustedes, a Estudios.